¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Muchas gracias. Por favor, a vos. Hoy vamos a hablar de un tema que después del informe te voy a contar porque me toca de cerca. Te toca de cerca. Sí. Después te cuento. Tenés una experiencia personal que contar. Sí. Bien. Vamos a hablar de secuestros extraterrestres, ni más ni menos. Situación por la cual muchas personas siguen teniendo miedo al contacto extraterrestre. De hecho, el contacto extraterrestre que muchos propician, buscan, algunos realmente le temen justamente por las historias que tienen que ver con secuestros extraterrestres. El fenómeno en sí se lo conoce como abducción. Bien. Perfecto. Aquellos que no volvieron le temen, ¿no? Porque hay algunos que no volvieron, hay otros que sí. Sí. La mayoría vuelven. O sea, de los casos registrados todos han vuelto justamente para contarlo, ¿no? Perfecto. De esos casos nosotros en el segundo capítulo que va a ser el miércoles que viene vamos a estar dando los casos más contundentes. Pero hoy hicimos una síntesis con Jorge Humia, este investigador, acerca de qué significan las abducciones y qué características tienen, básicamente. Vamos a verlo. Desde hace décadas, los investigadores del fenómeno OVNI vienen recogiendo el testimonio de personas que afirman haber sido secuestradas por seres de otro planeta. A este fenómeno se lo conoce como abducción. Se trata de una situación en la que la víctima es llevada en contra de su voluntad y en forma inesperada al interior de una supuesta nave extraterrestre. En nuestros tiempos, los casos más sonados de los cuales se tienen registro sobre abducciones comenzaron en la década del 50, con relatos sobre abducciones que se dieron dentro de OVNIs o salas tipo laboratorio, en la cual los extraterrestres realizan algún experimento o investigación sobre el individuo secuestrado. Por lo general, los abducidos dicen haber perdido la conciencia en el instante anterior, al momento del secuestro. Pero, ¿qué características en común tienen los casos registrados? Las características, como bien decís, comunes a las abducciones son fundamentalmente una, en lo que se considera y se llama el tiempo perdido, de Missing Time, ¿no? Que es un concepto que surge a partir de la abducción de Betty Barney Hill, ¿no? Que ellos, durante esa abducción o supuesta abducción, habían un par de horas que no sabían que les había pasado y que no encontraron una explicación a por qué habían demorado tanto en un trayecto. Eso es un fenómeno que se repite en otros supuestos abducidos, así como también en el momento previo, por ejemplo, si están en una carretera o en un lugar apartado, la naturaleza y todos los ruidos que forman parte del entorno es como que se silenciaran previamente a ocurrir el fenómeno, que muchas veces comienza con lo que es el avistamiento de alguna luz desconocida que poco a poco se va acercando hasta finalmente aterrizar y sus ocupantes en algún momento ser vistos por la persona, porque en otras ocasiones directamente ve esa luz y después se encuentra en otro lugar o en otra situación. Otra característica también común, que dicen los supuestos abducidos, de que son llevados a una nave en la cual se le realizan estudios médicos, médicos que generalmente después, porque muchas veces se utiliza la hipnosis, son recordados con mucho dolor. Después del hecho, se han reportado anomalías físicas y objetos metálicos dentro del cuerpo tipo chips. Muchas víctimas de este fenómeno paranormal o sobrenatural dicen que después de los hechos se han presentado pesadillas reiterativas, cicatrices o marcas en el cuerpo sin explicación y fobias que se presentan sin razón aparente. Estos hechos a veces son los que motivan a investigar qué fue lo que sucedió y de esa manera es que terminan recordando el secuestro. Justamente son abducidos, lo que quiere decir la palabra, no son llevados contra su voluntad a una situación extrema, como la que mencionábamos, de que son puestos en una especie de mesa de operaciones donde se realizan unos estudios y eso después le queda una secuela que aflora en los sueños y después si se le hace una hipnosis se refleja aún más de absoluto terror porque son forzados, son puestos, vamos a decir de alguna manera, como atados o sujetos a esa mesa y ahí se le hacen unos estudios que son muy dolorosos según lo que ellos cuentan. La posible explicación científica, según algunos escépticos, sobre las abducciones durante el sueño es que los relatos surgen como explicación a episodios psicóticos o de parálisis del sueño. Mientras que en relación a los casos de quienes relatan haber sido abducidos mientras caminaban, trabajaban o cuando conducían su automóvil, intentan explicarlo en forma forzada por el papel de las influencias culturales. La parálisis del sueño es un trastorno justamente del sueño donde la persona en un estado de la vigilia al sueño o del sueño a la vigilia experimenta este tipo de sueño, de trastorno, que se lo ve, la persona siente como que está plenamente consciente pero que no se puede mover, está absolutamente paralizado y a su vez, mientras todo eso sucede, nota como unas figuras se van acercando hacia su cama y en algunos casos como que vienen hacia eso y se lo llevan. El hecho de que sea asociado al fenómeno extraterrestre este tipo de parálisis del sueño es moderno. ¿Por qué? Porque antes ese tipo de situaciones estaba asociada a demonios, ¿no? Lo que se conoce como el íncubo o el sucubo. Cuando la persona va caminando o va en un auto y esto sucede, entonces ahí entra la supuesta, la explicación que se le da a ese supuesto fenómeno es alucinación, alucinosis, que no es lo mismo que alucinación, porque la alucinosis la persona está plenamente consciente del entorno y de la realidad pero observa algo que desconoce o que no interpreta. O algún tipo de delirio que asociado a lo que hablábamos previamente de lo cultural crea todo esa circunstancia que lo lleva a creer o a pensar que fue abducido. Y también es importante considerar, porque quizás después mencionemos un caso donde quedó como explicitado que fue así, algún tipo de experimento social donde quizás alguna agencia militar, algún gobierno, lo utiliza de coballo para ver cuáles serían las reacciones de la sociedad en caso de asumirse y aceptarse la presencia entre nosotros y la interacción de seres de otro planeta aquí en la Tierra. ¡Excelente el informe de Henry! Recién estaba escuchando atentamente. ¿Acá en Uruguay ha pasado alguno de estos casos? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Hay gente? Sí, hay casos, sí. De hecho, hemos dado con algunos casos que vamos a mostrar en este ciclo sobre abducciones. ¿Por qué sigue? ¿Sí? ¿Hay dos informes más que está preparado? Sí, sí, hay al menos dos informes más. Esperemos que también vos cuentes tu caso. Y quiere que cuente el caso, porque antes de comenzar, justo cuando veía el tema, le contaba a Henry que una vez, cuando tenía 16, 17 años, no recuerdo bien la edad, soñé, soñé, bueno, que aparecía un ser, lo veía, veía su cara, estaba como en un hospital, al parecer habían muchas puertas blancas, era todo blanco. Y el ser que me miraba, Henry. Pero eran, fueron varios sueños consecutivos. Fueron varios, pero ese es el que recuerdo con más claridad, incluso yo te decía que lo anotaba. Lo anotaba, sí. Tenía una costumbre, o sea, cada vez que soñaba algo raro iba y lo anotaba en un cuadernito y lo tengo, ¿eh? Lo perdemos. Bueno, me gustaría leer ese cuadernito. ¿Te gustaría leerlo? Sí, realmente sí. Pero volví, Henry, ¿eh? ¿Volviste? No, en general se vuelve, justamente para contarlo. Marcas no encontraste en el cuerpo. No, 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 no. ¿El estado emocional cuando te despertabas? Ay, me está analizando, ay, Dios. Me, 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 ¿eh? ¿Qué, Darwin? Ahora se entiende, se entiende muchas cosas, dicen. Después analizamos un poco, ¿no? Después fuera de cámara, dejando que me casen. Tiene algunas cosas en común. ¿La sensación emocional cuál era? No, 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 paz. Paz. Siempre te han creado. Yo no podía hacer nada si estaba ahí arriba. No me podía escapar. Eso, cuando tenías 16 años. 16, 17. Estabas envuelta en el tema. Estaba envuelta en el tema, sí. Bueno, eso puede condicionar a veces. Puede condicionar también. Bueno. Agradecemos también a Jorge Umia. Bueno, Daniel. Quien participó de esta investigación. Va a participar también en algunos de los otros capítulos. Daniel. También la producción de imágenes de Matías, que la verdad que está muy buena. Qué bien, Matías. Bueno, excelente, Henry. Sí, ahora nos quedamos con charlando un poquito, ¿eh? Sí, después vamos a ver casos cercanos y los casos más contundentes en el mundo acerca de las abducciones, que son realmente sorprendentes. Y casos cercanos. Y cercanos también. Hemos dado con algunos cuantos abducciones. No es el mío. No es el mío. Vamos a ver. Capaz que sí, capaz que terminás. Bueno, gracias Henry. Hasta el próximo miércoles. Gracias.